Más menos 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 ¡Gracias! 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 ¡Hopapen! ¡Ahí! Bueno, espero que os coでも os tiede ahí... Entonces aquí. La gran mayoría de los conocéis, somos Luch. Y bueno, es un puto placer estar aquí juntos vosotros, ¿vale? ¡Hopapen! Yo hasta que no deis un paso adelante no toco otra, eh. A ver si ahí estáis. ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡Que no me he pascado! Os aviso, mi madre mide 1,50. ¿Os acercáis o no ve nada? Acercarse. Os aviso, mi madre mide 2,50. ¿Os acercáis o no ve nada? Acercarse, mi madre mide 2,50. ¿Os acercáis? Acercarse, mi madre mide 2,50. ¿Os acercáis? Justo da qero ertxean dera Justo da qero ertxean Justo da qero ertxean dera No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos, Miquel! ¡Esos cuellos preparados! ¡Vamos, Miquel! ¡Vamos, Miquel! ¡Vamos, Miquel! ¡Vamos! ¡Vamos, Miquel! Se consigue en aquí y de una altura Va a andar con tu madre Enchón, enchón, enchón Enchón nos guionaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Galala tú! ¡Bago hazte agua nato! ¡Bora! Hostel Estadio eternamente ¡Hala tú! ¡Hala tú! ¡Zete que te! ¡Hala tú! ¡Hala tú! ¡Hala tú! ¡Hala tú! ¡Hala, Beijing! ¡Hala tú, Benお願い! ¡Gracias por aquí, ¿no? ¡Ardias a matos! ¡Gracias por aquí! 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 ¡Mía escarpeña! ¡Último y nos vamos! ¡Toda la peña movida en el cuello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos de atrás! ¡Nos de atrás! ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Un paso más! ¡Ahí está! ¡Quizá un puntito más madre! ¡Nos de atrás! ¡Nos de atrás! ¡Mía escarpeña! ¡Mía escarpeña! ¡Mía escarpeña! ¡Mía escarpeña! ¡Mía escarpeña! ¡Vamos! ¡Mía escarpeña! ¡Argaz K.I.B.O.N.! ¡Suscríbete al canal!